En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 El gobierno de Michoacán oficializó este viernes las cifras de víctimas mortales, lesionados y dados de alta, arrollados por una pipa que se impactó contra la caseta de cobro en San Ángel Surumucapio este jueves. La lista de las siete víctimas mortales fue leída en conferencia de prensa. Julio César Pérez Cerda, residente de Mújica. De los seis lesionados, dos ya fueron dados de alta en el hospital de Uruapan, donde recibían atención médica. Que ya fueron dados de alta a Mariela Cortés García y Celia Vidales Gutiérrez. Permanecen en hospitales cuatro de los heridos, uno es el chofer de la pipa siniestrada. Continúan internadas las siguientes personas. Luis Raúl Villate, chofer de la pipa, a quien se le reporta como estable. Al igual que Raúl Capiz Bautista y Manuel López Rodríguez. Uno de los heridos está grave, en su pronóstico es reservado. Una sexta persona lesionada, identificada como Irene Constantino Gallardo, es reportada como grave. La Procuraduría Estatal inició la averiguación previa, el chofer de la pipa está en calidad de detenido. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al mando de su procurador regional, se apersonó de inmediato al lugar de los hechos, donde dio inicio a la averiguación previa penal número 103, diagonal 2013. Adelantó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpondrá una denuncia penal por los daños a la vía federal contra quien resulte responsable. El Gobierno del Estado ofreció pagar los gastos funerarios y de hospitalización de las víctimas. Estamos muy pendientes de los gastos hospitalarios de los lesionados y considero que no habría ningún inconveniente por parte del Estado para seguirles apoyando. No se han presentado solicitudes de apoyo por parte de los lesionados o deudos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.